Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más aquí y hoy te voy a hablar sobre 5 cosas que no debes hacer durante el ayuno. Son cosas que estamos haciendo cuando ayunamos, pues por eso no tenemos respuesta, no tenemos resultado de nuestras oraciones. Así que pon atención, aquí te voy a mostrar estas 5 cosas que no debes hacer. Así que, número 1, evitar distraerse. No te distraigas cuando ayunes. Hay gente que me ha escrito en mi canal, me han dicho, puedo ayunar trabajando o puedo ayunar en el lugar de mi trabajo o en mi casa cuando estoy cocinando o cuando estoy haciendo ciertas actividades. Pero el ayuno necesita el 100% de nuestra concentración, el 100% de nuestro tiempo. Así que separa tu día y si tienes cosas que hacer, hazlo durante la semana y ve a la iglesia a ayunar. Como segundo lugar, lo que no debes hacer es ayunar siempre a cambio de algo. A veces estamos buscando la sanidad, pero no estamos buscando al Dios que sana. Buscamos milagros, pero no buscamos al que da milagros. Estamos ayunando, orando siempre a cambio de algo. Está bien tener un propósito para el ayuno. Siempre he dicho, siempre debes tener un propósito. Ya durante la semana puedes ir orando por ese propósito por el cual vas a ayunar. Pero que no sea el motivo principal, sino que sea pasar el tiempo con el Señor. En el libro de Juan capítulo 6, versos 26 y 27 dice, Aquí Jesús está diciendo al pueblo de Israel que su motivación no debe ser para buscar solo los milagros físicos o buscarlo solo por la satisfacción de sus necesidades temporales, como el pan que comieron en la multiplicación de los panes. Jesús los exhortó a buscar algo más profundo y algo más trascendental, la comida que conduce a la vida eterna. Jesús quería que la gente entendiera que Él era más que un proveedor de milagros físicos. Él vino a ofrecernos la vida eterna y una relación con Él. Así que nuestra verdadera motivación siempre debe ser buscar a Él. En Salmos 34, 4 dice, Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que cuando vengas a ayunar, búscale al Señor. No ores siempre por un interés, no ores siempre a cambio de algo. La tercera cosa que no debes hacer en un ayuno es no reflejar cambio de vida. Si vas a ayunar, pues que se vea el resultado, que se vean los frutos del ayuno, que haya cambio de vida. Muchas veces veo gente que ayuna, pero durante la semana es la misma persona. No mejoró nada, no cambió nada, sigue hablando como antes, sigue comportándose mal, hablando lesuras, haciendo lo malo. En Isaías 58, 6 a 7 dice, No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En este pasaje Dios confronta a Israel sobre su actitud equivocada hacia el ayuno y les muestra el tipo de ayuno que Él desea. En este pasaje Dios está enfatizando que el verdadero ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de un cambio de corazón y de acciones concretas. Ahora, ¿por qué la Biblia dice desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión? Dios está llamando a su pueblo a romper las cadenas de injusticia, porque en aquellos tiempos había mucha maldad, mucha injusticia, mucha opresión a los pobres, liberando a aquellos que están oprimidos y marginados. Además, Dios insta a compartir el pan con el hambriento, brindar albergue a los pobres y cubrir al desnudo. Así que debe haber un cambio cuando tú ayunas. El cambio en el trato a los demás, en el respeto, en mejorar tu carácter. Debe haber transformación, debe haber crecimiento. Número 4. Evita llevar a un extremo de descuidar tus responsabilidades diarias. Hay personas que se enjoican en el ayuno, se enjoican en ayunar muchos días, pero se olvidan de la familia, se olvidan de las responsabilidades de la casa, del hogar. En primera de Timoteo 5.8 dice, Así que este pasaje aborda la importancia de no descuidar las responsabilidades familiares y las necesidades de aquellos que dependen de nosotros. Este versículo enfatiza la responsabilidad que los cristianos tienen hacia su propia familia. Pablo aquí indica que aquellos que no se preocupan por proveer lo necesario para sus seres queridos, especialmente aquellos que están debajo de su cuidado, están negando su fe y se comportan de una manera peor que aquellos que no creen en absoluto en Dios. Número 5. Evita hacer del ayuno un acto de apariencia. Hay personas que quieren mostrar lo que están ayunando o quieren que la gente sepa cuánto ayunan ellos o cuántos días están ayunando y siempre están orgullosos porque ellos ayunan. Y si estás ayunando en la iglesia con los hermanos, pues cuando termines tu ayuno, lávate la cara, haz cuenta que estás todo bien y ve a la casa. En Mateo 6.16-18 dice Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí se refiere a evitar el comportamiento hipócrita de mostrar a otros que estás ayunando para recibir reconocimiento o alabanza de los demás, para recibir aplausos de los demás o admiración. Aquí el mensaje principal es que debemos evitar el orgullo al ayunar. En su lugar, concentrémonos en una relación genuina, en una relación sincera con Dios, en un encuentro con Dios durante tu ayuno. Estas son las cinco cosas que no debes hacer cuando tú ayunas. Son cosas importantes. Así que llegamos a la parte final del video. Si te gustó, pues comenta aquí abajo. Si te ayudó, comenta. Y también suscríbete si todavía no lo has hecho. Mi nombre es Ensin Flores. Siempre es una alegría traerte estos videos. Si tú quieres aprender a dirigir cultos, pues visita mi canal Pastor Digital. Suscríbete ahí. Si tú quieres aprender a predicar, ahí vas a encontrar muchos videos sobre bosquejos, sobre cómo aprender a predicar, sobre cómo hacer mensajes, sermones. Así que visita el canal Pastor Digital y suscríbete. Así que te espero en el siguiente video. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.